Muchas gracias por acompañarnos y darnos todo su apoyo. El día de hoy queremos anunciar que estuvimos ya en pláticas por ahí en el nuevo directivo. Estuvimos platicando con el profesor Mirón y viendo otras opciones también como candidatos a ocupar el cuarto director técnico de Tapico Madero en la Jaila Obrada de todos nosotros. Bueno, pues hace unos minutos todavía platicamos con él y ya llegamos ahí en un arrelo con el profesor y el director técnico va a ser el profesor Mirón. Y obviamente gracias a los resultados vamos a darle continuidad a este tema. ¿Se tuvo buena impresión? ¿Tu presentación le ha pasado a fin de semana? Claro que sí. Tuvimos de visitantes, nos trajimos un empate con el punto extra y es bien importante mencionar que el equipo, los jugadores estaban gozando por un estado anímico un poco bajo en diversas situaciones que se vinieron viviendo. Pero el equipo se jugó a la cancha y por ahí comentarios y tuvimos la oportunidad de haber ganado el partido. En más de tres ocasiones hubo la oportunidad franca de votar. Pero sin embargo nos trajimos el empate a uno y el punto extra en penales a favor de nosotros. Doctor, dos cosas. Sabemos que el profesor Mirón no tiene el título de entrenador, se batallará en ese aspecto para confederación porque no le van a permitir estar en la banca. Y número dos, ¿qué relación va a tener con Franco Zúñiga? Sabemos que lo trajo, sabemos la gran amistad que hay entre ellos dos, ¿qué relación van a tener ahí? Ok, la primera. El día de mañana nosotros vamos a viajar a la federación y estamos haciendo los trámites necesarios para que esto tenga la legalidad que el proyecto requiere. Si hubiera algún pormenor, ahorita al final de la rueda de prensa nos vamos a hacer una invitación para poder hacer la presentación ya oficial por las bases que nos requiere la federación para que no tengamos ningún tropiezo en este espacio para confederación. La segunda, pues nos queda claro que el profesor Mirón tiene una amistad con el doctor Franco Zúñiga, pero pues esto es laboral, ya platicamos con él y él es una persona bastante madura y sabe muy bien diferenciar lo que es trabajo y amistad. Me queda claro que son amigos y que van a seguir siendo amigos, pero sin embargo él está muy consciente que es un proyecto, es un compromiso con el Tampico Madero, es un compromiso con el Consejo Directivo, es un compromiso con las dos ciudades que están en líneas para que este proyecto se lleve a cabo. La pregunta, el profesor no está ahorita porque no es la presentación oficial, nada más es el anuncio de gente general. Así es, así es. Lo que no queremos es hacer una presentación oficial y que tuviéramos algún tropezo en federación como está platicado con el libro. Por eso voy a hacernos el anuncio y el día viernes lo vamos a invitar a todos ustedes en un restaurante en la zona para poder ya hacer la presentación oficial. Oye, pero si no tiene título, ¿cómo va a ser registrado? No, si tiene título, pero tiene que ser validado por la federación. Sí, 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 es. Es como una revalida, lo explicamos cuando vamos a dar a la oposición. Sigue trabajando con su mismo cuerpo de auxiliares. Solo se queda uno y está por definir él, una vez que esto se pueda lograr federación de manera normativa, él va a definir su cuerpo. En una de las luces anteriores con ustedes comentaban que el integrador no les había dado la lista de sus directivos para ver cómo iba a quedar con el Estado. ¿Ya lo hablamos con el mismo? Ya, ya, ya platicamos con él de ese tema y ya tenemos un acuerdo. Este proyecto se habla de que se le ha dado posibilidad a jóvenes de la zona. En este caso, ¿por qué no se le dio posibilidad a algún integrador de la zona? Mira, hay muchos factores. El principal factor es que estamos casi en la recta final de la temporada. Si bien nos queda muy claro que la mesa directiva, el proyecto directivo, no estamos redondando en recursos económicos, traer o contratar a un nuevo cuerpo técnico implicaría un gasto. En este momento tenemos que ser muy honestos y vamos a hablar con ustedes siempre de frente. No tenemos el recurso económico para poder sobretirarnos en los gastos que ya tenemos programados. Esa es una de las situaciones. Otra que consideramos la más importante es que el profesor Miromía trabajando desde hace seis meses con el equipo. Estuvo detrás del equipo, estuvo en la banca del equipo, estuvo en todos los entrenamientos, y en todos los viajes y partidos que han hecho. Se conoce bastante bien a cada uno de los jugadores. Y cuando demostraron el partido pasado, que a pesar de ir de visitantes, y jugar contra el superlíder, pues habrá un buen resultado. Esperemos este sábado tener un mejor resultado aún, pero esa fue la situación por la cual decidimos. Oye, dos, una pregunta. Es una nota, no responde probablemente al entrenador. ¿Qué pasa con Pepe Cabrera? Pepe Cabrera le había diagnosticado una lesión, pero no se le ha intervenido nuevamente clínicamente. Él dice que no se siente como si hubiera recibido, si hubiera recibido esa lesión. ¿Qué es lo que pasa con él realmente? Vamos a hacer una nueva resonancia magnética, hace ratito platinamos con él también, y vamos a tomar una remodelación sobre todo.